No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 24 y 25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, esto es un puñado de desecho de paloma, por 5 piezas de plata. Capítulo 7 dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el ceas de flor de harina un ciclo y dos ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, esto es Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, ¿más qué? Más no comerás de ellos. Hasta acá la lectura de la Biblia. ¿Cuántos hace mucho no nos hacemos un chequeo médico? Bueno, hay que hacerlo. Estos días aprendí algo, porque hicimos un ride, un poco, una maratón de médicos y acá y chequeo de acá, pero me llamó la atención algo. Fui al clínico y me dice, hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿a qué viene? Entonces le agarro y digo, mirá, vengo porque quiero hacerme un chequeo. Ajá, ¿y qué le pasa? No, no siento nada, pero quizás algo que no sienta y me está pasando. Ajá, bueno, pero si en caso que a usted le pase algo, ¿usted va a obedecer todo lo que yo le mando? ¿Me va a hacer caso? Y yo por dentro le digo, pero ¿y si yo vine para...? Y entonces empezó a escribir, 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 y levanta los ojos y dice, ¿Chiniac? Sí, ¿camina? Yo no le contesto. ¿Hace ejercicios periódicamente? Mire que eso es lo que yo le voy a mandar. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Me desmoralizó. Me dice, mire que caminar es muy bueno para la salud. ¿Cuántos caminan? El resto salga a caminar. Háganme la pata por lo menos. ¿Por qué? Porque usted puede hacer gimnasia, pero caminar estimula todos los músculos y rígales. Y me empiezo... Salgo. No me tocó, pero me pegó por todo lado. Me pegó en el alma, la conciencia, me pegó la responsabilidad. ¿Viste cuando salís de un lugar y te sentís que no hiciste...? O sea... Y miro, siete minutos. Le digo... Y ahí el Señor me dice, ¿aprendiste la lección? Así es en lo espiritual. ¿Vos creías que el médico te atienda media hora, cuarenta minutos? El médico te va a mandar a hacer los análisis. Porque una cosa es lo que vos contás por fuera y otra cosa es cómo estás por dentro. Y de acuerdo a cómo estás por dentro, en realidad se ve en los análisis, no en lo que vos puedas contar. Hoy tuvimos reunión de pastores. Dije, pastores, vamos a imitar a mi médico. Cuando vienen, pastor, ¿puedo tener un minuto con usted? Sí, siete tenés. Y miro, no, 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 no me cuentes. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te vamos a mandar a hacer? No, no, le saqué la ficha a mi médico, me encantó. Entonces vamos a agarrar la receta, y todos los pastores, vamos a agarrar la receta. Número uno, ¿te congregás? Muah, 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 muah. Sí, me congrego, ¿hace cuánto que no vení? Tres años. Ah, te vas a congregar un mes de corrido. Es peor que caminar eso. Vas a leer la Biblia todos los días. Vas a orar tres veces por día. Capsulitas de veinte segundos. Señor, gracias por este día. Te pido que me acompañes. Que tu favor abra mis caminos. Bendigo a mi familia. Te doy gracias por todo. Amén. ¿Cuánto tardé? Veinte segundos. Al mediodía. Gracias, Señor, por lo vivido, pero gracias por lo que viene. Dame la fuerza y dame paciencia porque a esto no me lo banco. Ahí está. ¿Cuánto duró? Quince segundos. Si vos haces tres veces por día, sí. Y aparte, formar parte de un grupo de crecimiento. ¿Y cómo que te querés sanar? Porque a veces creemos que nuestra sanidad viene porque charlo dos minutos con el pastor. Ah, no me gusta. Y así como alguien nos cuida el cuerpo, así como alguien nos cuida el cuerpo, así hay pastores que nos ayudarán a cuidar el alma y a edificar el espíritu. ¿Cuántos entendimos? Decimos amén. Amén. Claro que sí. Así va a ser. Cuando no comemos, nos pueden empezar a pasar algunas cosas. Cuando estamos débiles, nos puede venir fatiga, nos puede venir cansancio. Cuando estamos cansados, nos puede sobrevenir pensamientos porque estamos débiles. Cuando sobrevienen pensamientos, estamos vulnerables porque muchas de las cosas que le tenemos miedo, cuando estamos sanos, fuertes, tenemos la capacidad de enfrentar. Pero cuando estamos cansados y débiles, comienzan a levantarse fantasmas y empezamos a tener miedo. No porque el problema sea grande, sino porque yo no estoy bien. Eso es lo que pasa y va a ser un momento donde muchas veces el enemigo va a aprovechar a cambiar, a meterse en nuestras vidas. Y no tiene que ver con lo que pasa en el mundo espiritual, sino que muchas veces el síntoma de cómo me siento en lo físico, también creo que estoy espiritualmente mal. Y cuando el enemigo va a aprovechar a meterse, lo primero que va a hacer, va a ser alejarme de lo que me hace bien. Me quita las ganas de leer la palabra, de congregarme, de orar. Pronto me quita las ganas de poder relacionarme con la gente que me hace bien. Y empiezo también a alejarme de la gente, me alejo de la iglesia y cambio mis prioridades. Muchas veces cuando estamos bien y cuando estamos creciendo, la primera vez que llegamos a la iglesia, llegamos primero y nos íbamos últimos. Cuando estamos mal, que estamos cansados, que estamos fatigados, que estamos irritables, llegamos últimos y nos vamos primero. ¿Cuánto nos pasó? Esos son síntomas que nos puede pasar en lo natural y nos puede asociar a lo espiritual. Cuando hay falta de algún tipo de alimento, ya sea en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, vendrán cambios de carácteres, cambios de manera de comportarnos, debilidad, desconcentración, falta de respuesta. Y todo esto estaba ocurriendo en un lugar, pero Dios no se iba a quedar quieto. Romanos 8, 37, buscá los videos si lo tenés ahí a mano. Pablo habla de que cuando Dios te ama, va a empezar a pasar algo, que esa relación es imposible de romperla. Romanos 8, 35, a ver, vamos del 35. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación o angustia? Estos son las cosas que empiezan a querer rodearte tu día a día. Y Pablo dice, es verdad, hay cosas que te van a... Pero, cuidado, lejos están que esas cosas te puedan separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Esos son los enemigos de nuestra alma, de nuestro espíritu. Una persona que cae en una inanición alimentaria, no es porque tiene una dificultad en su cuerpo. Es que ha debilitado su espíritu, se ha quebrado su alma y como dominó, ahora el enemigo va por su cuerpo. ¿Me están entendiendo acá? Seguimos, 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está haciendo a una referencia del Antiguo Testamento. Y está diciendo, che, cuando vos encontrás a Dios, cuando empezás a tener una relación con Dios, cuando querés volverte a alimentar, el enemigo se va a levantar. El enemigo no va a rodear a gente que sabe que no tiene propósito. Pero por cuanto todos los que nacimos, Dios ha puesto propósitos en nuestra vida. Los que ya estamos acá, los que todavía no han llegado, todos los que hemos nacido, hemos nacido para un propósito. Y el enemigo sabe que hasta tanto que la persona no conozca a Dios, está de su lado y hace lo que quiere. Pero yo quiero decirte algo, si Dios te ha hecho nacer, no te dejará que pase simplemente en algún momento de tu vida. Va a cruzar tu camino, se te va a meter en tu historia. Va a cambiar tu agenda para decirte, no naciste para que te vaya como te vaya. Naciste para que me conozcas y que cambies la realidad de tu eternidad. Yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Y el enemigo sabe, Satanás sabe, que si Dios te abraza, te levantarás como un gran papá, aunque no tuviste uno. Te levantarás como una gran mamá, aunque la tuya te haya abandonado. Te levantarás como un gran hijo, como un gran hermano, aunque los demás te hayan herido. Porque mientras el enemigo te rodea, Dios te provee. Dije, mientras el enemigo te rodea, Dios te provee. Y eso es lo que hace. Seguimos, 38. Ah, 37, perdón. Antes, en todas estas cosas, ¿somos más? ¿En qué cosas? En todas las cosas que te rodean. En todas las cosas que están buscando secarte. En todas las cosas que están buscando que te mates, que te seques, que dejes de alimentarte. Esas cosas que te quitan tiempo de oración. Esas cosas que te quitan los lugares, esas personas, lugares, personas, momentos, que quieren justo en un momento donde te tenés que congregar, te quiere sacar. En esas cosas vos podés vencer. Podés vencer en la crítica, eso podés vencer. Podés vencer en el desamor, podés vencer. Antes somos más que vencedores. ¿Por aquel? Decí conmigo, hay alguien que ama mi alma. ¿Habéis visto? Ahora me cayó la de... ¿Eh? ¿Habéis visto? Llama mi alma. ¿Por qué nos gusta? ¿Porque la canta Doris? Porque Doris tuvo un momento en el mundo espiritual, donde grabó ese instante. Y a un pueblo latino, a un pueblo hispano, a una Sudamérica sojuzgada, maltratada. Dios la ha puesto para que millones y millones podamos escuchar que hay alguien que ama nuestra alma. Por eso no es el timbre, no es la voz. Es lo que esa canción, el día que la escuchaste, produzco en tu espíritu. Que puede ser que mamá no te amó, papá no te amó, la gente no te amó, te maltrataron, te rechazaron. Pero hay alguien que ama nuestra alma. Y Pablo dice lo mismo, por aquel que nos amó. No importa lo que hayan hecho con tu vida, hay alguien que te amó y está dispuesto a ponerse de pie a tu favor en todo. 38. Por lo cual, estoy... Esa palabra seguro significa inamovible. ¿Que vino el enemigo? Problema del enemigo. ¿Que vino acá a pelearme? Ay, somos más que vencedores, guarda. Por lo cual, estoy inamovible, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Quiero darte esa gran noticia en esta tarde. Hay un Cristo de la gloria, que es nuestro Señor, que nos da y nos capacita en toda autoridad, para que en su nombre seamos más que vencedores. Amén. 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 Un médico me mandaba a operar, el otro a operar, el otro a operar, hasta que agarré uno y dijo, pará, ¿vos estás caminando? No, empecé a caminar, que operá, empecé a caminar. Empecé a hacer lo que no hacías y quizás no haga falta hacer lo que querías hacer. Empecé a caminar. ¿Qué querés, abandonar? No, no abandone todavía. Empecé a caminar. Empecé a caminar en Dios. Ah, que me quiero separar. ¿Te separaste? No. ¿Por qué no empezamos a caminar? Uy, ¿por qué no escuché esto? Me separé. Ahora no quiero saber más nada con nadie. No, no digas no quiero saber más nada con nadie. Empecé a caminar. No solamente no te permitas que nadie te encierre, sino que vos no te podés permitir ni darte el lujo de encerrarte a vos mismo. Si hay algo que el enemigo quiere es que dejes de caminar. Le digo, pero doctor, caminar, sí, caminar es lo más sano. Y te imaginas que como pastor todo lo que me dicen, le digo, oh, mirá, mensaje, mensaje, punto tres del mensaje del sábado. Siga, doctor, vamos acá. Porque hay paralelos. A mí nadie me ama. Tengo un dolor en el corazón, nadie me quiere. Empecé por quererte vos. Cuídate vos. A mí nadie me saca a pasear. Sacate a pasear vos. Nadie me lleva al cine. Llévate al cine. Eso es lo lindo. Entonces, ¿no será que queremos tomar decisiones drásticas? ¿Por qué no caminas un poquito? ¿Por qué no le preparás el termo, el mate y lo sorprendés a tu hijo en vez de retarlo, gritarle? Lo despertás con unos mates. Porque hay veces le echamos la culpa al enemigo, pero fuimos nosotros mismos que construimos rutinas que no nos sirven. El día que lo viviste mal, ya no vuelve. No te des el lujo de seguir perdiendo días. Y quiero hablarte de cuatro cosas y vamos a orar. Cuatro textos, cinco, que te van a hacer muy bien. Decí conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Repetí otra vez, Dios está conmigo. En medio del problema, Dios está contigo. Dios está conmigo. En medio de mi falta de nutrientes, Dios está conmigo. En medio de mi falta de amor, Dios está conmigo. En momentos donde yo no lo siento a Dios, yo declaro que Dios está conmigo. Lo declaro, lo creo. Me cuesta sentirlo porque en realidad no es que Él no está, es que no lo siento porque está débil. Hay veces le echamos la culpa a Dios de un montón de cosas. Dios dice, nunca dejé de estar contigo. Mirá lo que dice Isaías 41.10. No temas, porque yo, decí conmigo, Dios está conmigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Aunque te sientas débil, te voy a ayudar. Aunque te equivoques, mi Espíritu Santo te seguirá enseñando. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi mano derecha. Yo te amo, dice el Señor. ¿Qué te parece si en esta tarde, decí el Señor estás conmigo, lo primero que tenés que sentir que Él sigue estando con nos? Dios ha dado su palabra y su palabra lo compromete a quien es. Y porque Dios es y está su palabra, yo tengo paz. Ay, enemigo, buscaste rodearme, pero Dios está conmigo. Mi Dios no me abandona cuando el enemigo me rodea. Es cuando más siento su mano. Es cuando más siento su amor. Es cuando más la cosa se pone cuesta arriba. Que Dios más empieza a crecer en mí. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Segunda cosa, Miquea 7, 8. Decí conmigo, me voy a levantar. Cuando Dios está con vos, lo crees, lo confesás, te vas a levantar. Irá lo que está al lado tuyo, dice, decirle, te vas a levantar. Tú, enemiga mía. No te alegres de mí. Porque aunque caí, decirle al enemigo de tu alma, al enemigo de tu espíritu, al que quiere destruirte, al enemigo de tu historia, decirle a Satanás mismo. Decirle, enemigo mío, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amigo, Dios está conmigo. Me voy a levantar. Dios dijo que está y está. Y si vos estás diciendo, me voy a levantar, es que es extraordinario ese Miquea 7, 8. Tené cuidado, diablo, no te pongas contento de mí. Yo me caí, pero me voy a levantar. Me voy a levantar. Y cuando me levante, ¡ah! Cuídate de mí. No te es gratis tocar mi vida. No te es gratis tocar mi casa. No te es gratis tocar la iglesia. Porque aunque estemos en tinieblas, Jehová será la luz. Dios está conmigo. Me voy a levantar. Decí conmigo, estoy en el lugar indicado. Mirá donde estás parado. Y decíte, estoy en el lugar indicado. Estoy en el lugar indicado. Estoy en el lugar indicado. Viniste con problemas, con depresión, con angustia. Quizás estás peleando con una bulimia, con una anorexia. Estás peleando con los rincores. Estás peleando con tu historia. Estás peleando con los malos recuerdos. Estás peleando con una enfermedad física, una enfermedad emocional. Quizás mismo no estás sintiendo a Dios. Pero mirate donde estás parado. Estás en el lugar indicado. Estás en el lugar de poder. Que estés parado en este lugar. Te está dando poder en el mundo espiritual. Estás en el lugar indicado. Salmos 20. Cómo me gusta esto. Jehová te oiga en el día de conflicto. En mi día de conflicto, estoy en el lugar indicado. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, iglesia. Te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos hace un ratito? ¿Qué hicimos hace un ratito? Es decir, conmigo hice ofrenda. Ahora estoy haciendo holocausto. Es decir, conmigo ofrenda y holocausto. Ofrenda y holocausto. Solo se puede hacer ofrenda y holocausto. En la casa de Jehová. Es el lugar donde Jehová te defiende. Es el lugar donde provee autoridad. Es el lugar donde los cielos se abren. Es el lugar donde la fuerza del Espíritu comienza a desarrollarte. Estoy en el lugar indicado. Eclesiastes 4, 9. Mejor son dos que uno. Porque tiene mejor paga en su trabajo. Diez. Diez. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo. ¿Sabías que el enemigo sabe de esta palabra? No faltes a las reuniones. Porque la persona que está al lado tuyo fue puesta por Dios para que pueda ahora mismo empezar a orar. Para que te levantes. Alguien orando por el compañero. Alguien orando por el de alado. Alguien orando ahora. Te levanto, mi hermano. Te levanto, mi hermano. Yo estoy orando por vos. Porque te caíste, pero yo puedo orar todavía. Quiero que te levantes. Mañana podés orar por mí. Hoy lo haré por ti. Mañana tú por mí. Porque estábamos en el lugar indicado. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Conexión Mujer. Te espera junto con la pastora Mirta Chiniac. Todos los miércoles a las 16.30 horas. Y no te pierdas, mensajes de conexión. Jueves, 20 horas. Sábados, 16 y 19.30 horas. Y domingos, 11 y 18 horas. Champions Club Argentina. Sala sensorial gratuita. Para niños con autismo, TGD y síndrome de Asperger. Los esperamos. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, un día a la vez mujer. Miércoles y viernes a las 19 horas. Seguinos en nuestras redes sociales como arroba conexión CD. Somos personas que amamos a Dios. Creemos en Jesús y servimos a la comunidad. Muchas gracias.